...vota a favor de los españoles, pero nunca jamás votó algo que va en contra de los españoles, como es entregar la gobernabilidad de España a un prófugo de la justicia. Y ahora voy a hablar del... Esta es la foto de la vergüenza. Este Parlamento, o sea, el Parlamento Europeo retiró de los pasillos del Parlamento Europeo la urna del referéndum ilegal. Y ustedes se reunieron en el Parlamento Europeo con un prófugo de la justicia, Puigdemont, a quien le han entregado la gobernabilidad, delante de esa urna ilegal. Esta es la foto de la vergüenza. Vemos, por una parte, a la señora Montserrat, que sigue en bucle en esa foto, sin reconocer el resultado electoral del pasado 12 de mayo. No es un debate que deba explicarnos cuál es su posición, su visión, sobre qué debe hacer Europa en un mundo cada vez más complejo, cuál es la geopolítica que vivimos en este momento. Y el señor Boussadeh, honestamente, dio la colección de fotos de su jefe de filas, el señor Abascal con sus amigos, con Putin, con Trump, con Bolsonaro, con Le Pen, con Milet, con el señor Netanyahu, al que he ido a ver en pleno y mismo día que el Tribunal Penal Internacional actuaba la siguiente medida... Teresa Rivera, decirle que los valores europeos y los principios europeos, si algo no son, es amnistiar por siete votos a un golpista. Ustedes tienen más prisa en aprobar una ley de amnistía que rompe con la igualdad de todos los españoles, pero no tienen prisa ni de bajar los impuestos ni de hacer la ley para los enfermos de ELA. No me comprometo ante toda la audiencia a hacer esta futura legislatura europea el plan europeo en apoyo a la salud mental, que tantos jóvenes están sufriendo y ustedes tan abandonados tienen. Nos alegra, es una propuesta que viene de sumar. No, ustedes se sumaron a la propuesta nuestra en el Parlamento Europeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.